18 minutos, volvemos al terreno a tomar contacto con Katy Tolosa, que hasta ahora nos tiene noticias desde Berlouis. ¿Dónde están las mejores empanadas, Katy? Sí. Claro que sí, porque, Cami, si tú dices que, bueno, hay algunos que están tomando clases de cuecas, otros estamos disfrutando de la delicia de los manjares para este 18. ¿Y qué mejor que las mejores empanadas de la zona? Estamos en Berlouis y que obtuvieron, recordemos, el primer lugar en esta ruta de la empanada, este concurso culinario que hizo Inacar la semana pasada, y bueno, nosotros también les contamos también a inicios del día sábado cómo había resultado este concurso, y para consultarles lo que significa finalmente este tremendo logro, el esfuerzo que han hecho por mantener el sabor, calidad, tradición, se lo vamos a consultar a el gerente general, Víctor Marín, también, que nos acompaña en esta oportunidad. Víctor, ¿cómo les va? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Sí, contentos y orgullosos de haber obtenido este primer lugar de la mejor empanada de Gran Concepción. La verdad que es un orgullo, sobre todo por la temática de este concurso, que es una cata totalmente a ciegas, donde, esperado esto todos los años, ¿cierto?, donde participan muchas empresas del sector de panadería, y con un jurado muy exigente también de Inacar, que ellos me contaban que esto es, ni ellos saben, digamos, qué empanada, de qué empresas son las que están degustando, con una alta exigencia, y eso nos pone súper orgullosos. Fue una sorpresa este año, después de mucho tiempo que nos salíamos premiados. Le pusieron pino. Le pusimos realmente empeño este año, y la verdad que eso hay que destacarlo, porque el orgullo está, somos una empresa que produce a grande escala, y mantener esa tradición, mantener la receta, el sabor casero de nuestra empanada, lo hemos conversado con nuestros colaboradores, que es mérito de ellos, de cuidar la receta, de mantener la calidad, y eso quedó demostrado en este premio, así que estamos muy felices por ello. Estábamos hablando también, bueno, de lo que significa tener este premio, este reconocimiento por un trabajo que lleva años desarrollándose. Ustedes también han modificado, han adecuado un poco también esta receta, ¿no es la misma de hace un par de años atrás? Mira, la verdad que no, la verdad que llevamos más de 40 años, y el Ben Luis su trayectoria es cierto, y siempre hemos tratado de mantener íntegra nuestra receta, lo que van cambiando generalmente algunas materias primas con diferentes proveedores, pero siempre manteniendo la calidad, preocupándonos de elegir las mejores materias primas. Pero la receta la mantenemos tal cual, tenemos supervisores nuestros más de 30 años con nosotros, que ellos son los que cuidan y mantienen esta receta, para que no se pierda la tradición y lo que es el sabor, por lo que es la calidad de nuestra empanada, y este año fue reconocido, digamos, por ello, así que estamos felices. ¿Y que lleva pasa sí o sí? Porque la pasa, ¿cuál es la ventaja que le aporta finalmente a la empanada? Sí, sin duda la receta tradicional tiene que llevar pasa, o sea, esto es un tema de gusto finalmente, personas que están, pero la receta tradicional es con pasa, así que nosotros siempre la hemos mantenido y no la vamos a eliminar por nada, así que la pasa es parte de la tradición de las empanadas chilenas. Víctor, nos decían en ese momento de la premiación, que se preparan con más de 120.000 empanadas, ver, Luis, en las distintas sucursales a nivel regional, tiene un trabajo titánico en esta fecha, sobre todo, porque la empanada es deliciosa, es rica, contundente, pero y más aún ahora que cuando tiene finalmente este premio. Sí, la verdad que eso, por eso te decía que el orgullo está en eso, porque fabricamos a grande escala, más de 100.000 unidades empanadas este año, pretendemos estar un poquito más de lo que fue el año pasado, así que ya con esto nuestros clientes se han acercado, yo creo que esto también nos ha ayudado mucho, este reconocimiento también, y sin duda es un trabajo muy artesanal, la verdad es que la gente pensará que nosotros estamos muy industrializados, y la verdad que no, tenemos mucha gente trabajando en nuestros locales y todo con la esencia artesanal, manteniendo, como les decía, la receta y el sabor de nuestras empanadas, que años a años son muy reconocidas, y otro, un dato muy importante también, somos unas empanadas bastante económicas dentro del mercado, así es que este año tratamos de mantener nuestros precios, no su visto, y ya está todo tan caro que la verdad tratamos de hacer esos esfuerzos y no traspasamos los precios, y eso también es meditorio, y la mejor, en el fondo eso también nos tiene muy contentos. ¡Muchas gracias, Víctor Marín! Y por supuesto queremos consultarle a Carmen Montesinos, encargada, subgerente de productos de elaboración propia de Berluís, la unidad de empanada, vamos a preguntarle cómo están, oye, mira, nosotros acá tenemos todas estas cosas deliciosas también para atentar a la gente, y las promociones también que hay disponibles. Bueno, felices primero, bienvenidos nuevamente a recibirlos, sí, tenemos varias promociones, pero lo más importante es que tenemos nuestra mejor empanada del año 2023, y estamos preparados para que todos nuestros clientes puedan llegar, para que hagan sus pedidos, como siempre les digo, tenemos disponibles todas las plataformas, todos los canales de venta disponibles para que puedan comprar, redes sociales, página web, call center, teléfonos directos, así que estamos esperándolos a todos. Como decía don Víctor, tenemos los mejores precios, este año no subimos precios, los mantenemos para el beneficio del bolsillo de nuestros clientes, y tenemos una gran promoción, que yo creo que les va a venir bien a todos, porque por la compra de seis empanadas, lleva una botella de vino Misiones de Rengo a solo mil pesos, hoy mil pesos realmente creo que es una ganga, así que todos bienvenidos, estamos preparados con grandes volúmenes, con todas las ganas para recibirlo a todos, todo el mes de septiembre. Una caja con seis empanadas a 12.600 pesos, la unidad a 2.190, eso es bastante importante, porque uno dice, empieza a cotizar en estos tiempos, la empanada está sobre los 3.000 pesos, ya lo hablábamos también en la Vega Monumental, lo caro que estaba la cebolla, incluso muchas personas decían, no, la empanada parece que va a ser sin cebolla en esta oportunidad, pero acá pueden encontrar una alternativa deliciosa, la mejor empanada de la zona, ya lo saben, en Berlí, por solo 2.190 pesos, igual es económico. Es muy económico, la mejor empanada y al mejor precio, yo creo que es el eslogan para estas fiestas patrias de Berlí, así es que, y además, junto con eso, recuerden que nosotros tenemos toda la variedad de empanadas, para los que comen carne, pollo, también tenemos vegetariana de champiñón, no nos enfoquemos solo en la de carne, que somos las mejores, pero también tenemos otra alternativa, para que puedan venir a buscar todos los clientes, que necesiten consumir estas fiestas patrias. Oye, también desde la variedad de la empanada frita, que también tiene su público, hay que decirlo. No, yo creo que tiene un gran público la empanada frita, porque es más liviana, porque los fritos siempre se consideran más, se consideran más como de la mamá, la fritanga en la casa, así es que, no, tenemos de todo, están todos bienvenidos a probar, a comprar y a degustar la mejor empanada del año 2023. Oye, ya, pero Carmen, el tema del funcionamiento, sobre todo, vamos a ir cerrando este despacho, pero recordándole a la gente, cómo hacer también en estos días de fiestas patrias, el lunes y martes, sobre todo, cómo van a funcionar. Bueno, lunes y martes estamos cerrados, es periodo renunciable, y después de este gran trabajo, nos merecemos dos días de descanso, y obviamente la empresa siempre está preocupada, de que sus trabajadores disfruten igual en familia, por eso el día 17, se cierra más temprano además, 19, 19.30 horas, se va a confirmar, pero lunes y martes está cerrado, y el miércoles lo esperamos a todos, desde las 8 de la mañana, nuevamente, con la mejor calidad. Muchas gracias, Carmen, ahí está entonces, en la mejor empanada de la región del Biodío, la pueden encontrar en Berluís, en la unidad, solamente 2.190 pesos, y la promoción maravillosa, ahí con una caja para disfrutar en familia, ya lo saben, acá en Berluís, el mejor sabor y calidad, chicos. Oye, qué rico, Katy, de verdad quedamos súper antojados, acá no nos queda otra, hay que salir de aquí, y partir justamente, a buscarnos una rica empanadita, a Berluís, porque si no, ya no van a alcanzar, además están premiadas, así que muchas más personas van a querer ir, son ricas. Y con buenas promociones, también para estas fechas, aprovechemos ahí el producto local. Y aprovecha de comprar el dulcecito para después, porque siempre que uno le compre, hay unos chocolatitos, o algo para el dulce, para después, ustedes después de ensalado, es del dulce, ¿no? Sí o sí, si no hay postre, no... Mira, hay algunos que dicen que es por gusto, y otros dicen que es por el azúcar, ahí que el cuerpo pide, pero hay personas que de verdad no le gustan... Es la costumbre que tiene uno que es goloso. Hay personas que no le gusta después el dulce.